Hola, yo soy Marcela Casinelli, soy la Presidenta de la Fundación Cinemática Argentina. Nuestra institución se dedica a la conservación, preservación y difusión del arte cinematográfico argentino e internacional. Fue creada a instancias de Rilan Loa en 1949 por las acciones de Andrés Rolando Fustiñana, que fue un crítico muy importante de Argentina, era el crítico principal del diario Crítica. La Cinemática está conformada por distintos archivos. Uno fundamental es el archivo cinematográfico. Está conformado por más de 22.000 títulos argentinos y extranjeros en todos los formatos. Por otro lado, tenemos las colecciones de los pósteres. Tienen más de 900.000 pósteres. En la biblioteca tenemos la fototeca. Cada película tiene su sobre, donde se conservan las fotografías. Fotos de filmación, las fotos que se ponían en el frente. También están los sobres con la información del estreno de las películas. Los sobres con la información personal de actores y de directores. Todo eso microfilmado en la biblioteca. También tenemos base de datos con la cantidad de espectadores. La Nuestra es una institución privada. Desde el inicio, en 1967, toma la forma jurídica de fundación. Y los bienes son adquiridos. Las copias se han comprado. Las revistas se han comprado. Lo mismo los libros. Por excepción, se han recibido donaciones. Y el primer criterio, y que todavía lo seguimos casi cumpliendo a rajatabla, es conservar todo el material cinematográfico que tenemos, sea argentino o extranjero. Hemos dado prioridad a la conservación, por un tema de seguridad, a las películas de nitrato. Y para nosotros es realmente más importante conservar las películas y el material informativo del cine nacional. La Cinemateca, en la década del 90, adquiere un edificio increíble en el barrio de Constitución. Y tiene una gran torre, que es una especie de fortaleza, que resiste 2.500 kilos por metro cuadrado. Entonces, allí pudimos instalar nuestros archivos cinematográficos. Antes, los criterios de conservación eran conservar las películas bajo tierra, pero los distintos desastres de inundaciones y toda clase de calamidades que han pasado han sido más problemáticos el lugar donde estaban conservadas las películas que el propio deterioro de las películas. Entonces, años posteriores, por lo general, se han hecho archivos a lo alto y, bueno, el destino que hizo que nuestra institución tuviese sus archivos a partir de un tercer piso, que es en realidad mucho más alto que un tercer piso normal porque cada piso tiene 5 metros de altura. El patrimonio de la Cinemateca se puede consultar, no todo, como la mayoría de las instituciones. Hay cosas que tienen derechos o por ser de una delicadeza que no se puede tocar, pero nosotros nos manejamos con cita previa, sobre todo con investigadores o con realizadores, ya no tenemos visita de público en general, de estudiantes, porque somos un grupo muy pequeño, la nuestra es una institución privada que se sostiene sola con muchísimo esfuerzo. No podemos tener todo online por un tema de derechos, pero hemos firmado un convenio con la Editorial Bril de Holanda para digitalizar los materiales, los documentos que son posibles de poner en Internet, que nos detuvo la pandemia. Y también por este tema de la pandemia, la difusión cinematográfica que nosotros hacemos a través de nuestra sala de cine, la Sala Leopoldo Lugones, desde el año 67, en el Teatro San Martín, se ha visto suspendida. Hemos hecho el año pasado la plataforma Gente de Cine, homenajeando los orígenes de la Cinemateca, una manera de que llegue el cine al público, a su casa.